You know a Novato One, you know a Crudo Bilbao, Bass Country Hoy me conto con mi familia y se que todo esta bien Compartimos el micrófono y damos el 100% Por medio de la música llegamos a tu pie Para mi, para ti, para ella, para el Hoy me conto con mi familia y se que todo esta bien Compartimos el micrófono y damos el 100% Por medio de la música llegamos a tu pie Para mi, para ti, para ella, para el Reggae viernes por la noche y en Bilbao hay chapsiste Para la paz y tiene el reggae para, para pasarlo bien Que debe de ser buena vibra, que no tenemos problema Nos juntamos la familia en la casa del reggae Porque en Bilbao solo tenemos una misión Escondir la cultura por toda la nación Hombrega para los currelas que ponen su pasión Que no lo hacen por la paz, abuelo solo por corazón Porque realmente si lo haces de corazón Cuando pones 100% amor y pasión Súbelo el bass, hay ganón Todo tu cuerpo siente vibración Para los lágrimas no soluciono Pero nos alivia Súbelo, sube el volumen Pero como suben Y no quieren bajar de la nube Súbelo, sube el volumen Pero como suben Y no quieren bajar de la nube Hoy me conto con mi familia y se que todo esta bien Compartimos el micrófono y damos el 100% Por medio de la música llegamos a tu pie Para mi, para ti, para ella, para el Hoy me conto con mi familia y se que todo esta bien Compartimos el micrófono y damos el 100% Por medio de la música llegamos a tu pie Para mi, para ti, para ella, para el Poco el micrófono y damos porque es mi profesión Poco el micrófono y voy siempre con convicción Y yo se les camina por aquí Ponme la versión que es la más inventable y bail Tengo inspiración Y por medio de la música yo puedo conectar Pero me, 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 me gusta ver a la gente cantar Pero me, 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 me gusta ver a la gente bailar Y con la, y con la música puedo desconectar Y el que venga, el que venga con actitud y el que pon Hay un traigo, un colírico en formato de educación Pa' que no haya más poco, pa' que no haya más opción Pa' que aprendan de la historia y dejen su posición Súbelo, sube el volumen Pero es como sube Si no quieren bajar de la nube Súbelo, sube el volumen Pero es como sube Si no quieren bajar de la nube Hoy me conto con mi familia y sé que todo está bien Compartimos el micrófono y damos el cien por cien Por medio de la música llegamos a tu cien Para mí, para ti, para ella, para él Hoy me conto con mi familia y sé que todo está bien Compartimos el micrófono y damos el cien por cien Por medio de la música llegamos a tu cien Para mí, para ti, para ella, para él Ya la va, no, 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 no